Vamos chicos 9 a 0, traerlo, traerlo, bueno, pero si no, dale más ahorita, no, hasta el otro lado, que salga el arco, hasta el otro lado, no, no, ey, está el otro lado, inútil de mierda, pero si no me está, vamos River, mira que no va, 9 a 0, que paseada papá, eh, no hay dos situaciones de acuerdo, no, no hay problema, no hay acuerdo, ey, escucha, 9 a 0, 9 a 0, pero no es difícil, 10 a 0, le habíamos dicho, Díjense, escucha, el cuadro le pica el arco, mira, probemos la ultima, probemos la ultima, no te haga skeletons, dónde lo hace otro, en el cuadro le pica el arco, mira, mirá ahí, salir de la delante, ahí va, bien, mira como están tocando atrás, jugá hasta la degli alantes, Dios, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero estaban tocando bien atrás Felicito, trastorcito ¿Te reíste de mí? ¡Joder, tuto! ¡Joder, tuto! ¡11 a 0! ¡Qué fácil que sigue! ¡No puedo más! ¡Yo no puedo más!